Este perrito, este chucho tan lindo, apareció abandonado en Almagro en el año 2014 y lo encontraron unos amigos. Por el Festival de Teatro de Almagro le pusieron tirso y buscaron una familia de acogida y se quedó con nosotros. Y bueno, pues es uno de los seres a los que yo más quiero y que más feliz me hace. La manera en la que tratamos a los animales dice qué tipo de sociedad somos. Y cualquiera que tenga un perro o un gato en casa sabe que eso no es un objeto, que eso no es un bien, que eso es un miembro de su familia. Y por eso creo que hay que poner las reivindicaciones en defensa de los derechos de los animales en primer plano. Hemos estado en una asamblea de Podemos para preparar el programa y planteamos, por ejemplo, que hay que hacer una ley integral contra el maltrato y contra el abandono de los animales. Muchos os acordaréis de las imágenes de esos perros despeñándose en una cacería horrible, muchos habéis visto a los galgos ahorcados. Y creo que hace falta una ley integral en España que proteja a los animales y a miembros de nuestra familia y creo que eso hablará bien de nosotros como sociedad. Hace falta que en 2018 dejemos atrás el maltrato animal, que vayamos avanzando y que tengamos una sociedad más decente. Cualquiera que tengamos un perro sabemos lo que significa llegar a casa muchas veces cabreado con la vida y que te espere tu mejor amigo, tu mejor amiga y que eso te reconcilie con el mundo. Si los animales nos hacen ser más humanos, seamos humanos también con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!